Ok, vamos a grabar esto como repaso de la práctica que hicimos. Entonces, el ejercicio 7 de la práctica es Poisson, porque me están hablando de un promedio en el tiempo. Y voy a copiar esta parte de aquí para irla a resumir en algo que me sirva, que ya no sea texto o hablada, sino que sea información que yo pueda usar. Entonces, me dicen que debe recibir mantenimiento, mantenimiento sería cada 50 usos. Y luego me dicen que requiere una purga cada 5 usos. Entonces, aquí estoy convirtiendo el cuándo ocupa mantenimiento, cuándo ocupa purga en cantidad de usos de la máquina, porque me dieron un promedio en uso, se usa en promedio 6 veces por semana. Entonces, la media es 6 usos en una semana. La primera pregunta que me hacen es esta de aquí, que ya la vimos. ¿Cuál es la probabilidad de que la máquina te va a ser purgada 2 o más veces en una semana cualquiera? Como yo tengo el promedio para una semana, y la pregunta me la están haciendo también para una semana, el promedio no lo tengo que tocar. Lo que necesito es la X. X es la cantidad de veces que va a ocurrir eso que me interesa. Entonces, para que la máquina sea purgada 2 o más veces, el X tiene que ser 10 o más. Entonces, mayor o todavía igual a 10 usos. Eso es lo que me interesa. Entonces, vamos a hacer la distribución. Recuerden que la distribución de Poisson, yo voy a tener la media, y voy a tener el valor de X, y aquí vamos a calcular el valor de la probabilidad de ese X. La media no cambia, la media es 6 usos en una semana, entonces va a ser 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, de ahí en adelante. Acordémonos que el tema con la Poisson es que yo no sé cuántas veces voy a usar la máquina, entonces voy a poner aquí puntos suspensivos, la puedo seguir usando de ahí en adelante muchas veces. La X sería la cantidad de usos que voy a tener, usarla una vez a la semana, dos veces por semana, perdón, empiezo en cero, no usarla en una semana, usarla una vez, dos veces, tres veces, y de ahí en adelante, y el tema es el mismo, que yo puedo haberla usado 17, 18, 19 o 20 veces, entonces voy con puntos suspensivos, para saber que de ahí en adelante todavía la puedo estar usando. Y la fórmula, no me acuerdo cuál era, pero creo que es esta, Poisson, punto, D y ST, entonces lo primero que me pide es el X, el X es este que tengo aquí, luego me pide la media, luego me pregunta si quiero que me los acumule o no, yo voy a decirle que no me los acumule, entonces aquí lo que yo tengo, si lo convierto en un porcentaje, le voy a poner ahí dos decimales, es, ¿qué tan probable es que la máquina sea usada cero veces en la semana? O sea, que no haya el tipo de cirugía en la que se utiliza, la probabilidad de que la máquina no sea usada del todo es de solo un 0.25%, ¿qué tan probable es usarla cinco veces? La probabilidad de usar, el X son los usos, de usarla cinco veces es de un 16%, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea purgada dos o más veces? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que el X sea mayor o igual a 10? Me interesa todo lo que hay de aquí en adelante, hasta infinito, entonces lo voy a marcar ahí en verde. Aquí también hay puntos suspensivos, las probabilidades van a seguir existiendo para cada X que yo invente, entonces aquí es donde yo me tengo que acordar que desde cero hasta el infinito, en todo eso que está ahí, yo tengo el 100% de probabilidades de que ocurran los eventos. Como yo no puedo hacer la suma de 10, 11, 12, hasta infinito, porque por algo son infinitos números, no los puedo sumar todos, entonces lo que yo puedo hacer es al 100% que tengo aquí, quitarle la parte que no me interesa, que es lo que voy a marcar aquí en color gris. A mí no me interesa de 9 hacia atrás, me interesa de 10 en adelante, si al 100% le quito todo lo que hay de 9 hacia atrás, me tiene que quedar lo que queda de 10 en adelante, hasta los infinitos. Entonces voy a empezar haciendo la suma de la parte que no me interesa, la suma de todo esto que tengo aquí, que acompaña lo que está en gris. Ese es el 91.61% todo esto, y si al 100%, si al 100% yo le resto este 91, lo que estoy haciendo es que a todo lo que está en amarillo, le quito lo que está en gris, me queda lo que tengo aquí en verde. Entonces esta sería la respuesta. En teoría, la probabilidad de que en una semana cualquiera la máquina tenga 10 o más usos es de un 8,39%, y si tiene 10 o más usos, entonces la voy a tener que haber purgado dos o más veces, porque la purgo por cada cinco usos que haga. Entonces vamos a revisar si esa es la respuesta correcta. Yo creo que yo puedo terminar el intento aquí salvajemente, y podemos revisar las respuestas. Era la 7, y la respuesta es 8,39% efectivamente. Entonces es este valor que está aquí. ¿Se entendió esta? No sé quién me había hecho la pregunta, pero no sé si se entiende o si hay algo ahí que quedará raro. Sí, profesor, sí la entendí. Muchas gracias. Y no sé si ocupas que hagamos las otras de aquí. ¿Podríamos hacerlas? ¿Sí? Bueno, yo en eso no, pero sí tengo una duda. Tal vez sí tengo más con la compañera, ahora que seguimos conmigo. Ok, entonces, después de la compañera sigue usted, esta la voy a hacer rápido. Dice, ¿Cuál es la probabilidad de que en una semana la máquina sea usada menos de 15 veces? Eso está muy fácil, menos de 15, el primer valor menor a 15 es 14. Entonces sería sumar todo esto, que si yo lo marco aquí en Excel, aparece la suma de un 99.86%. Si yo me vengo aquí, vamos a ver, ahí dice la respuesta correcta, es 99.86. Eso está bien. Y luego, ¿Cuál es la probabilidad de que en tres semanas, aquí hay un detalle, la máquina sea usada exactamente 20 veces? Como ahora ya no es una semana, sino tres, lo que yo tengo que cambiar es el promedio, porque yo tenía el promedio de usos en una semana. Pero entonces, si se usa seis veces en una semana, en tres semanas, seis por tres es 18 usos, en tres semanas. Y lo que tendría que hacer es, en lugar de usar media de seis, usar media de 18. Voy a cambiar aquí la media. Y me preguntaban la probabilidad de que en tres semanas sea usada exactamente 20 veces. Ok, yo aquí puse infinito muy pronto, entonces necesito seguir aquí hasta el 20. Y esto que tengo aquí, lo voy a arrastrar también. Y la probabilidad de que sea usada exactamente 20 veces, es de un 7.98%, ya con el promedio de 18. Que vamos a ver si es verdad, ahí está, 7.98%. Entonces, esa sería la forma de resolver esto. El único detalle aquí es, saber qué es lo que yo voy contando en Poisson. Yo tengo que contar algo en números enteros. Entonces, yo puedo contar un uso, una vez que la usé, dos veces que la usé, tres veces que la usé, ese es el X. Y ya sabiendo cuál es el X, si me dicen que se purga, o que se le da mantenimiento, etcétera, yo puedo convertir, purga su mantenimiento en usos, en esa X que yo voy contando. Ok, y con ese estamos. El que seguía, ¿cuál era compañero? ¿Cuál era la suya? Pablo Montero, la pregunta 2. Pablo Montero, la pregunta 12. Dos. Dos, sí, porque 12 no hay. Ah, sí, esto está interesante. Dice, un hotel tiene en total 40 habitaciones. En temporada alta, para un sábado cualquiera, el encargado del hotel aceptó 45 reservaciones, o sea, aceptó 5 más de la cuenta. ¿Por qué? ya que sabe que el 15% de las personas que reservan, nunca llegan al hotel. Entonces, a mí me están diciendo, ¿cuántas habitaciones tiene el hotel? Que son 40. El encargado del hotel, aceptó 45 reservaciones, porque tiene una de dos opciones, la gente o llega o no llega, y es muy probable que alguna gente no llegue, hay un 15% de probabilidad de que la gente no aparezca. Entonces, sabiendo, así como está, sabiendo que lo que el encargado hizo es ver si la gente va a llegar o no va a llegar, ¿qué tipo de distribución podríamos usar? Binomial. Binomial. Es más o menos como que el encargado tiró la moneda 45 veces, y en lugar de escudo corona, lo que está viendo es si la gente llega o no llega. Entonces, es binomial porque tengo una variable discreta, la cantidad de reservaciones que hice, son enteros, una, dos, tres, cuatro reservaciones, y hay dos soluciones posibles para cada una de esas reservaciones. La gente o llega o no llega, entonces es una binomial. Y me dan la probabilidad de uno de los dos eventos. Si el 15% de la gente no llega, pues me queda un 85% de la gente que sí llega. Es como el ejercicio de la moneda. Hay 50% de probabilidad de que salga escudo, y 50% de probabilidad de que salga corona. Entonces, vamos a ir resolviendo estas. Voy a pasarme esto que tengo aquí al Excel, y voy a hacer el planteamiento. Lo más importante de estos es que ustedes puedan convertir la hablada, el texto, en un planteamiento lógico. Entonces, para una binomial, vamos a poner aquí que es binomial, la binomial me va a pedir un X, que yo tengo que saber qué es lo que voy contando, y ya dijimos que X es el número de reservas que se hicieron. Eso es lo que yo puedo contar, cuántas reservas hice. La binomial ocupa un N, N es la cantidad de veces que hice el experimento. En este caso, ¿cuánto sería el N? Serían 45 porque recibió 45 reservaciones. Correcto. Serían 45. Aquí un error muy fácil de cometer es poner este 40, como las habitaciones que tiene el hotel, pero a la habitación no le pasa nada. En cambio, las reservas son las que llegan o no llegan. Entonces, aquí es donde el encargado se está jugando el chance, donde está tirando la moneda. La gente va a llegar o no va a llegar, y tiró la moneda 45 veces. Entonces, el N es 45. Y tenemos la probabilidad del éxito. Entonces, probabilidad de nunca llegar es de un 15%, y por lo tanto, la probabilidad de llegar sería el otro 85%. Lo voy a tener ahí a mano por si acaso. ¿Cómo sé que es 85? Porque estas dos tienen que sumar el 100%. Entonces, 15 más 85 me da 100. Ok, entonces, ya tengo montado como, digamos que el planteamiento. Ustedes saben que en cualquier ejercicio mate, yo me imagino que cuando estaban en la escuela, se acordarán que lo primero era hacer planteamiento. Bueno, eso no cambia cuando uno está en el cole o en la U. Hay que plantear el ejercicio siempre. Ya cuando tengo el planteamiento, tengo toda la información para resolver las preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente las 40 habitaciones se llenen? Ah, ok, aquí hay un tema. En este caso, el éxito es la gente que llega, porque me están preguntando por llenar habitaciones. Entonces, si el éxito es llegar, voy a usar la probabilidad del éxito para esta pregunta, que es de este 85%. No porque llegar sea bueno o malo, sino porque el éxito es lo que en la pregunta me están pidiendo encontrar. Me están pidiendo encontrar la probabilidad de que la gente sí llegue. Entonces, trabajo con esta probabilidad asociada a las llegadas. Y vamos a hacer la binomial. No me acuerdo qué eran los parámetros de la binomial. Entonces, voy a hacer tramp y voy a escribir primero la fórmula. Distribución binomial a punto n y ocupo número de éxito, ensayos, probabilidad del evento y si es acumulado o no. Ok, ya que vi eso, entonces puedo poner aquí, el número de éxitos es el 45, que lo voy a tener ahí un montón de veces. Eh, perdón, el número de éxitos es la X, cuánta gente llega o no llega. Necesito hacer un montón de estas porque son 40 habitaciones, entonces voy a ir de ahí hasta 150, no creo, hasta 45, porque no pueden llegar más de 45 personas y solo acepté 45 reservaciones. Ok, ahí está. Alguien en la sala espera. Listo. Entonces, ese sería el número de éxitos, que no llegue nadie, que llegue uno, que lleguen dos, que lleguen tres, puse a nadie, no, no puse a nadie, me salte el cero. Insertemos aquí el cero, entonces, que no llegue nadie, que lleguen una, dos, tres o cuatro personas. El N es la cantidad de veces que este tipo aceptó reservas, entonces el N son los 45. Ok, la probabilidad del éxito, en este caso la probabilidad de llegar, sería ese 85%, que también voy a copiar aquí, lo voy a poner ahí un montón de veces, y luego lo que me interesa es la probabilidad de que ocurra cada uno de los posibles eventos, la probabilidad de cada uno de los X. Y ahora sí, hagamos aquí la fórmula completa, distribución, punto binomial, N, es esa que está ahí, número de éxitos, que no llegue nadie, aceptando 45 reservaciones, sabiendo que el 85% de la gente llega, y no la vamos a acumular, para que cada resultado corresponda exactamente a la X y a nada más. Es un valor hiper pequeño, lo voy a dejar ahí con dos decimales, que es casi cero, pero ahí van a ir viendo que conforme avanzamos, vemos valores más grandes. Entonces, si me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen los 40? Busco la fila que tiene el 40 y la probabilidad de que lleguen exactamente 40 personas es de un 13.94%. ¿Lo podemos revisar aquí? Efectivamente, es 13.94%. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen, perdón, de que 40 o menos habitaciones se llenen? Ah, es muy fácil, 40 o menos es de esta fila donde está el 40 o todo lo anterior es sumar todo eso. En otras palabras, yo lo puedo marcar todo y aquí me aparece la suma. Esa probabilidad es de un 82,52% lo que hay desde cero hasta 40 incluyendo el 40 porque dice 40 o menos. Entonces, el 40 se incluye, 82.52%. ¿Cuál es la probabilidad de que todas las personas que lleguen al hotel obtengan una habitación? Es la misma, 82.52%. ¿Por qué? No sé si se ve obvio o no, pero mi problema como dueño de este hotel es cuando llega esta gente de aquí. Si llegan 41 personas y yo solo tengo 40 habitaciones ya que hay una persona que se quedó sin habitación. Si llegan 42 personas ya hay dos personas que se quedaron sin habitación. Pero antes de esto, si llegan 34, a los 34 les doy habitación y me van a quedar unas vacías, pero los 34 tienen habitación. Si llegan 12, los 12 van a tener habitación aunque queden un montón vacías. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que todas las personas que lleguen al hotel obtengan una habitación? Es lo mismo que la probabilidad de que llegue cualquier cosa entre el cero, o sea, que no llegue nadie y que lleguen las 40 personas se me llenen todas las habitaciones. Cualquiera de todas las anteriores me asegura que la gente que llega tiene habitación y ese es el 82.52%. Esta sumo que está aquí nada más para ver si en lugar de hacer matemática otra vez alguien dice y ya la calculé y nada más la copié igual. Entonces, ahora hay un minuto de examen. Y luego dice ¿cuál es la probabilidad de que haya personas que se presenten y no tengan una habitación? Ok, son personas que van a llegar y se quedan sin habitación. Esa es la parte que ya marqué aquí en amarillo. Si llegan 41, 42 o hasta 45 va a haber gente sin habitación y la probabilidad de que alguna de estas situaciones ocurra donde se queda gente sin habitación es sumar todo lo que tengo aquí en amarillo que es un 17,48%. En teoría 17.48. Ese sería el ejercicio 2. Díganme si pasé algo muy rápido o si necesitan que repita algo. A mí me quedó claro. Ok. Vos fuiste el que habías preguntado. Sí. Sí, en realidad fue por la pregunta 3 porque ¿Esta? Sí, para lo menos fue tan obvio, digamos. Sí, no, posiblemente para mí es obvio porque yo he visto muchos ejercicios parecidos a este en muchos libros. Pero vea que sí, es la probabilidad de que todos los que lleguen tengan habitación. Entonces, no sé, un error que alguien podría cometer es agarrar solo el 40. Podría ser un error, pero hay que entender, o sea, pensarlo en la situación del hotel. Si yo soy el dueño del hotel y me llegan 36, a todos les doy habitación. Sí, entonces ver cuáles son los escenarios en los que esa situación de que todo el mundo que llega tiene habitación ocurra. No sé si hay alguna otra pregunta de la práctica, chicos. Alguien me había mandado por correo unas. Yo la D de las 6, solo cómo la interpretaría. En mediodía entran al menos dos mensajes. Ah, ok. Entonces, dice que la secretaria en la oficina es la encargada de revisar la cuenta de correo electrónico de la misma y ella ha determinado que entran en promedio tres mensajes por día. Ok, ya me están dando el promedio de un día. Me pedí de determinar la probabilidad de que en mediodía entren al menos dos mensajes. Como están hablándome de mediodía, yo tengo que cambiar el promedio de un día completo a mediodía, que sería 1,5. Un promedio puede tener decimales, no importa si la variable que yo voy contando es discreta, porque el promedio es una aproximación. Lo que no podría tener decimales es los correos que entran, que es lo que yo voy contando. No pueden entrar 1,5 correos, pero si puede entrar en promedio, 1,5 correos, porque el promedio es la aproximación. Entonces, es una poasón, trabajarías con promedio de 1,5 y pregunta que en mediodía entren al menos dos. Al menos dos es como que yo diga que para pasar el curso ocupan al menos 70, es de ese valor en adelante. Entonces, al menos dos sería 2, 3, 4, 5, 6, de ahí hasta infinito. Entonces, voy a resolver esta para que la vean. Sería una poasón que tiene de media 1,5 para que sea el promedio de mediodía y que entren al menos dos mensajes, significa que en la x yo voy a tener 0, 1, 2, 3, 4 y aquí hasta infinito. Y que voy a tener que hacer la resta de 100. Esta media la podemos pegar aquí todas las veces y la fórmula sería el p de la x, la probabilidad de que ocurra cada evento sería la poasón, distribución, con esta x, este promedio, no voy a acumularlas, nada más voy a arrastrar esto aquí. Opa, me queda un minuto en esta llamada, no, 10 minutos en esta llamada. Ok, y me acuerdo que toda esta cosa es el 100%, incluyendo el infinito, ese es el chiste de que, de trabajar con el 100%, que incluye todo lo que está aquí que son infinitos, por eso me paso aquí un cuadrito más para incluir esto. Y como me dicen, al menos 2 sería, la parte que me interesa es 2, 3, 4 y de ahí todo lo que haya en adelante. Entonces, a este cuadro grande amarillo le quito este cuadrito, perdón, los dos que quedan aquí en blanco y me va a quedar la parte verde. ¿Cómo hago eso matemáticamente? Es hacer el 100% menos la suma de estos dos, voy a meterle aquí una vez, la suma de estos dos, voy a cerrar aquí el paréntesis y me está dando que si al 100% le quito este 56%, todo lo que queda de aquí hasta infinito es el 44.22%. Esa es la probabilidad de que en mediodía lleguen dos o más o más correos, es decir, al menos dos correos. Ese es el 44.22%. ¿Se entendió eso? Sí, muchas gracias. Profe, pero mediodía no significaría ser 2.5%. Mediodía sería así, a mí me están diciendo que en promedio entran 3 mensajes por día, entonces mi promedio ahorita yo lo tengo así, 3 en un día. Tiene razón. Lo que dividís a medio es este, mediodía aquí, entonces tengo que dividir el 3 también, que sería 1 y medio. Ok. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Se podría hacer la 1, por favor? Sí. Perdón, estaba tomando agua. La 1 dice, se sabe que 1 de cada 5, esto cuando dice 1 de cada tantos lo convierto en una fracción, esto es un quinto de los empleados de las empresas y un quinto, me lo sé de memoria, pero si no lo divido en la calculadora, un quinto es 20%. Se sabe que 20% de los empleados de empresas transnacionales están descontentos con algún aspecto de su trabajo. De hecho, aquí dice que 1 de cada 5 se puede convertir en fracción y eso en porcentaje. Esto que está aquí es una nota que puse para la práctica en el examen, no esperen esa aclaración, ¿verdad? En el examen ustedes leen esto, de una vez hacen división, fracción, y de una vez división, y de una vez por 100, porcentaje. Entonces, 20% está descontento con algún aspecto de su trabajo. Y me dicen que si una empresa transnacional toma una muestra de 25 empleados indique la probabilidad de diferentes cosas. Entonces, esta es una binomial. ¿Cómo sé que es binomial? Porque cuando yo entrevisto a las personas o están descontentos con algún aspecto de su trabajo o están contentos con todo, solo hay dos opciones, descontentos con algo o contentos con todo. Y además, me están dando el porcentaje de la gente descontenta. Hay un 20% de probabilidades de estar descontentos con algo. Significa que hay un 80% de probabilidades de que no hayan situaciones de descontento. Y tengo un N, el número de gente a la que entrevisté. Hay 25 empleados a los que entrevisté a ver si salen contentos o descontentos. Entonces, es una binomial. Voy a ir resumiendo aquí la información que tengo de esa. Ya me están diciendo que el porcentaje no está escribiendo. Ah, bueno, empecemos por el N. El N ya me dijeron que es 25 porque dice que se toma una muestra de 25 empleados. La probabilidad de descontento es de un 20%. Lo voy a hacer completo. Es 1 sobre 5 que me da 0.2 y si 0.2 lo convierto en porcentaje es 20%. Eso significa que la probabilidad de los que están contentos con todo lo que está pasando en su trabajo es el otro 80%. Opa, hice algo raro ahí. Es el otro 80% de la gente. Y luego me preguntan cuál es la probabilidad de que más de 10 estén descontentos. Ok, entonces, mi X puede ser nadie descontento, uno descontento, dos descontentos y de aquí hasta los 25 que voy a entrevistar. No puede ser más de 25 porque solo voy a ver a 25 personas. y me piden calcular la probabilidad de 10 descontentos. Uso entonces ese 20% que está aquí. La probabilidad sería 20%. Vamos a poner ahí varias veces y la arrastramos. Y lo otro que ocupo yo aquí es entonces la probabilidad de cada evento, el PDX. Entonces, esta es una distribución binomial. número de éxito empiezo con la primera X, el número de ensayos es este 25 que está aquí, lo puedo poner aquí a un lado o lo puedo poner ahí arriba y marcarlo con F4 o con signo de dólar para que no se me mueva. La probabilidad del éxito es este 20% y yo no voy a acumular este. Lo vamos a hacer porcentual. Lo arrastramos. Ok, ya los tengo ahí todos armados y me preguntan la probabilidad de que más de 10 estén descontentos. Aquí está el 10 pero el primer valor mayor a 10 es este 11 entonces de aquí en adelante se ven puros ceros pero si yo saco decimales hay al valores. Entonces, por eso es que yo puedo ver aquí la suma. La suma es el 0,555, 0,56%. Entonces, hay un 0.56% de probabilidad de que más de 10 estén descontentos con su trabajo y vamos a revisar ahí está el valor 0,56 y vean que el signo de porcentaje está aquí afuera para que nunca pongan porcentaje dentro de las cajitas. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que 8 o menos estén descontentos? 8 o menos, aquí está el 8, entonces de 8 hacia atrás todo esto me interesa, es de un 95% exacto. Entonces, si vemos el resultado, 95,32 dice aquí. Ah, bueno, es que yo no puse decimales. Si cuando saco decimales en estos valores, aquí se ven con decimales. Si quito decimales, aquí esto se ve entero. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, 95.32%. Ahora sí. Y dice que si se revisan los últimos 25 accidentes, esto no tiene sentido, obviamente. Esto es un error mío en la, en, en la fórmula. Aquí entonces sería, déjenme ver, si se revisan los últimos. Aquí hay un error. Podemos quitar esta parte. Sería así la correcta, ya la vi. Entonces, ya quedó corregida por si alguien encontró eso en las motos ahí, nada que ver. Y dice, indique cuál es la probabilidad de que más de 15 no estén descontentos con su trabajo. Este no implica que ya no voy a trabajar con el porcentaje de los descontentos, que era este 20%, sino con los que no están descontentos. O sea, los contentos, el 80. Lo que tengo que hacer es cambiar ese 20 por un 80. Ahí las fórmulas se van a ir actualizando solas. Y ahora, cuál es la probabilidad de que más de 15 no estén descontentos. Ya con el 80 busco más de 15, el primer valor mayor a 15 es este 16. Si marco todas estas y veo la suma, el valor es 98.27%. Vamos a ver si era ese. Sí, era ese. 98.27%. ¿Se entiende esta? ¿O hay algo que tengo que repasar o alguna fórmula que quieren que despliegue? O el compañero que preguntó, no sé si se entendió, pasé algo muy rápido. No, sí, pero me solo quería validar el proceso. Gracias. Ok. ¿Hay alguna otra consulta de la práctica, chicos? Profe, consulta. Sí. Entonces, como al momento de que digamos, nosotros tengamos que hacer ya el examen y tengamos que dar ese tipo de respuestas, tenemos que asegurarnos que le demos los decimales también, porque si ponemos 92, pero era 92.26, obviamente nos va a tirar la respuesta mala. Sí, de hecho, casi siempre yo pongo una nota como esta, de su respuesta con dos decimales bien redondeados, etcétera. Entonces, en algún lado la pongo, a veces aquí, a veces a algún lado o en las instrucciones iniciales. Pero casi siempre voy a pedir dos decimales, que es lo más normal. Está bien, esto, profe, gracias. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Profe, tal vez con la 8. Ok, hagamos una cosa, como a esta reunión le queda un minuto, voy a cortar esta aquí y arrancamos en la otra para que quede la 8 y cualquier otra que haya en otro vídeo, ok. Nos unimos en el mismo enlace, muchachos. Listo, profe. Esperen un segundo, ¿hay algo en el chat? Ok, sí, listo. Gracias.